¿Qué carajo está pasando aquí? Porque son fundadores, lo dos, y veo que todos esos videos no salen, mi querido Dr. Nata. Ya va como para 15 días, que no sale ninguno de los contenidos de Alofoke Radio Show. ¿Qué tú crees que puede estar pasando ahí, mi querido Enrique? Bueno, a mí me habían comentado hace tiempo que él ya como que había, él venía insinuando que ya quería separarse del tema de Alofoke. O sea, siguiera perteneciendo a Alofoke, pero él quiere darle más calor a su propia empresa, porque ha ido bastante bien con marcas. Él se ha salido un poco del salvajismo de Alofoke para meterse en contenido un poco más entretenido, con un contenido más depurado. Pero hasta los momentos, el Dr. Nata pretende ya irse despegando un poco, pero entiende que ya es hora de que le ha dado suficiente calor, le ha funcionado bastante bien. Es sostenible el canal de Nastra. Tú da una explicación que tiene mucha lógica, y es que si el Dr. Nata mira que Santiago Matías no se está preocupando tanto por hacer contenido en República Dominicana, el Top Ten que hace Moisés Arcelo dice, porque los views de Alofoke Radio han ido bajando. Ay, mi querido Enrique, mi querido Enrique, Enrique, te quiero mucho. ¿Con qué venimos ahora, Adoveni, que te conozco? Con esa sonrisita. Mira, yo quiero que todo el que esté viendo este video le dé like, se suscriba. Sin censura. Ok, entonces, mira, algo está pasando aquí, y yo no sé si soy yo que soy demasiado chismoso, y lo noté, o no sé si tú también lo has notado. Vamos a hablar de nuestro querido Dios del YouTube, el que es el Dios del YouTube, de los views, vamos a decirle así, para que después nos digan, ay, que si hablan, que si da número, da número, ok. Pero esto es una vaina que yo quiero que el pueblo lo sepa, y quiero que en los comentarios me digan qué ustedes creen que está pasando. Ok. Ponme ahí, Kelvin, prueba, ponme prueba, por favor. Eso que tú estás viendo ahí, Enrique, es un en vivo que hizo nuestro querido Santiago Matías hace nueve días, ese otro que tú ves ahí hace cinco días, ese otro hace dos días, es un video, bueno, el último video de ayer. Lo que esos videos tienen en común, que mucha gente no se va, bueno, Kelvin, pon los cuatro juntos, los cinco juntos, el material que tenemos para que la gente pueda notar algo, es que en todos esos en vivos o videos, no está nuestro querido Dr. Natra, pero el Dr. Natra está haciendo contenido normal. En su plataforma normal. Claro, entonces. ¿Cómo se llama el canal del Dr. Natra? Ah, sí, el Dr. Natra, se llama el Dr. Natra, ahí lanza el Dr. Natra el Socoleo, aparte del Socoleo, lanza su canal de YouTube, que quiero felicitar al Dr. Natra, hace muy buen contenido, me gusta la vaina, la chelcha, tenía a la pastora y a este muchacho, un pastora ahí discutiendo un debate, y estaba bien chulo. Yo quiero que tú me digas, ¿qué carajo está pasando aquí? Sí, porque son fundadores, los dos, y veo que todos esos videos no salen, mi querido Dr. Natra. Y ya el Dr. Natra tiene, ya va como para 15 días, que no sale ninguno de los contenidos de Aloe Foca Radio Show. ¿Qué tú crees que puede estar pasando ahí, mi querido Enrique? Bueno, a mí me habían comentado hace tiempo, no tengo la certeza, no puedo hablarlo con toda la seguridad, que él ya como que había, él venía insinuando que ya quería separarse del tema de Aloe Foca, o sea, si siguiera perteneciendo a Aloe Foca, pero él quiere darle más calor a su propia empresa, porque ha ido bastante bien con marcas, él se ha salido un poco del salvajismo de Aloe Foca para meterse en contenido un poco más entretenido, con un contenido más depurado, o hasta más cherchoso, porque él tiene... Exacto, pero me informan que no es que esté dejando de salir, es que han grabado muy poco, o sea, la frecuencia, le han bajado mucho a la frecuencia de la grabación de Aloe Foca, entonces lo poco que graban, ¿verdad?, es lo que han ido subiendo, pero no ha sido frecuente las grabaciones, pero hasta los momentos el Dr. Natra pretende ya irse despegando un poco, colaboraría con Santiago Matías y con todo el equipo, pero entiende que ya es hora de que le ha dado suficiente calor, le ha funcionado bastante bien, es sostenible el canal de Nastra, y él entiende que ya la madurez ha llegado en base a eso, pero realmente las grabaciones no son continuas, no sé si es por la época de diciembre, realmente no sé si es porque Santiago está viajando frecuentemente, porque le está dando más calor a lo de Miami, o sea, hay muchas condiciones allí, por eso Nastra dice, si Santiago está grabando menos, pues yo no voy a descuidar lo mío, y por eso tú ves, no ves a Nastra en Aloe Foca, pero sí lo ves en su canal continuamente con contenido, eso es lo que me informan, la misma gente del edificio. No, y tiene lógica lo que tú dices, yo pensándolo bien, tiene lógica porque yo tenía esa pregunta, yo digo, pero ¿y qué es lo que está pasando? Que es raro que el doctor Natra, que el hermano de Santiago Matías... No, pero no es la primera vez que falta. No, no, sí, pero... En oportunidades ha faltado muchos días. Sí, pero ahora lleva muchos días consecutivos, como uno detrás de otro, pero tú da una explicación que tiene mucha lógica, y es que si el doctor Natra mira que Santiago Matías no se está preocupando tanto por hacer contenido en República Dominicana, el top 10 que hace Moisés Arcelo dice, porque los views de Aloe Foca de Radio ha ido bajando. Eso es un indicativo, ¿verdad? De que le han bajado la frecuencia a las grabaciones. Incluso... Pero yo entiendo, o sea, conociendo a Santiago y el ego, que se lo come y todo lo demás, entiendo que es porque no puede estar en dos países a la vez. Sí. Él en una oportunidad me dijo a mí, a mí lo que más me preocupa, me lo dijo Nueva York, lo que más me preocupa es que yo no tengo un líder para dejar en Aloe Foca mientras yo me dedique a otra cosa. Entonces, él dice que cuando no está él, no funcionan o los empleados comienzan a faltar. Fíjate que tanto así que en Generación Aloe Foca, él dejó de ir y salió del aire. Sí, no, correcto, sí. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que aunque Aloe Foca no va a dejar de existir, pero él entiende que su prioridad es lo que está haciendo en Miami. No voy a aplicar mucho el origen del por qué, porque todavía no tengo las pruebas suficientes. Cuando las tenga, diré sin ningún tipo de restricciones lo que sucede, pero él está muy enfocado allá y está soltando un poco aquí. Claro. Y además recuerda que están construyendo en otro lugar y van a ir pasando los equipos de una instalación a otra porque tienen que entregar ese edificio. Entonces, no, y es lo que tú dices. Ahora tiene mucha lógica. Yo tengo esta cuestionante. Digo, coño, déjame preguntarle a Enrique, que es un tigre que maneja mucho dato, qué está pasando o qué él cree que está pasando porque los números están bajando. Y yo escuché en una ocasión decir, al doctor Natra decirle en un video, que él le preguntó a Santiago Matías que si ya no le interesa ser el número uno, que si ya no le importa ser el número uno. Y Santiago le habló, en ese tiempo tenía lo del Madison. ¿Tú recuerdas que eso del Madison? Sí. También lo ocupó. Exacto. Sí. Y lo de Miami. Ahora, una pregunta. Yo tengo una pregunta, no sé. Tengo una pregunta y te la voy a hacer a ti, Enrique, un tipo sabio como tú. ¿Por qué? ¿Tú sabes dónde está la plaza más? Tú, que tiene un canal por más de 20 años, tiene un programa, discúlpame, en el canal Telemicro Internacional. Tú, que maneja esa data, ¿dónde la concentración de dominicano, dónde es que hay más dominicano en los Estados Unidos? En Nueva York y Boston. Ok. Entonces, ¿por qué si a lo foque es, tiene un lenguaje llano que le habla el dominicano, que no lo entiende en otros países? Tú sabes que es muy dominicano lo que él dice. Ahí se habla como si necesitamos un coro, un patio. Por eso tiene el éxito que tiene, porque es muy orgánico. ¿Por qué no poner a los foques en Nueva York y no coger y que para Miami, a joder y a zarar? Porque la industria musical y del entretenimiento está en Miami. En Miami. No está en Nueva York. En Nueva York se concentra la diáspora. Pero en Miami tiene las herramientas a un alcance más rápido. Porque todo está allí. Toda la parte de espectáculo. La parte de noticias es Chicago y Nueva York. Pero la parte de entretenimiento está en Miami. La mayoría de los artistas viven en Miami. La parte urbana global. O sea, hablo de un J Balvin, hablo de un Maluma, de una Karol G, están en Miami. Entonces, si él quiere hacer que a los foques en Miami funcione, él tiene que estar en el epicentro de la farándula. Ok, y tú no crees, te voy a, que eso, tú lo probaste porque te sucedió a ti, tú lo has vivido y tú me puedes hablarle acerca de esto. Hasta yo lo he hecho. Tú no crees que Santiago tiene muy ligado lo que es a los foques con su imagen. Y si a los foques en Miami no tiene a Santiago Matías, ¿tú crees que vas a funcionar sin Santiago Matías? O sea, ojo, ¿sabes que se hace? A menos que él se quiera ir del país que me ha dicho en varias oportunidades que tiene intenciones de dejar el RD. De dejar el RD, ¿verdad? Tiene como que... A él le provoca, él dice, me gustaría, o sea, acaricio la forma de irme. De dejar la estructura aquí, ¿verdad? No va a ser lo mismo, me imagino que sería rentar como que los espacios y dejarlos que cada productor asuma un Ariel Santana que se quede con esto en el radio y le reporte a él, ¿verdad? Heredia con su vaina, y así. ¿Me entiendes? Poder ir delegando, creo yo. Sí, sí. Te lo digo porque aquí lo que estamos es para buscarle una lógica a esta cuestión. Ahora, ahora, te digo una cosa. El año que yo duré en la mega, trabajando en el vacilón de la mañana, o sea, nosotros no podíamos, por, tú sabes lo que significaba lo foque, ¿verdad? En inglés. Sí, sí. Entonces, nosotros no podíamos nombrarlo. Entonces, lo que no entiendo es cómo mantener un nombre de una empresa que es una mala palabra, que es una grosería. Que es una mala palabra en inglés, sí, ¿verdad? En inglés. Entonces, la mayoría, o sea, a nosotros no nos lo permitían. Por lo menos, en la mega, cuando yo lo decía, me censuraban. Y entonces me lo explicaban luego, Enrique, mire, esto es una mala palabra aquí. Sí, esto no lo puedes decirlo. Sí, 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 sí. Entonces, tendríamos que... Suena como una mala palabra en verdad en inglés, tú sabes, suena mucho. Pero es que es una mala palabra, lo que pasa es que él lo escribió de otra forma. Lo escribió dominicaname, lo aplatanó. No, exactamente, porque no lo tradujo, perdón, porque no lo tradujo al español. Él machacó esa palabra en inglés. En inglés, sí. Esta es la pregunta, porque tú me dices, bueno, te pregunté eso, es porque tengo esta cuestionante de que este tipo sabe que tenía un programa que se llamaba Generación a lo Foque. Automáticamente, él dejó de salir en ese programa. El programa no duró ni dos, más un mes, para no mentir, porque no podemos mentir. El programa duró como un mes vivo y lo tuvieron que quitar. No daba rating, se estaba haciendo mucha loquera. Al final, lo que el programa estaba haciendo era que todos los días tenían que tener un chisme. Incluso llegan a un punto que el maestro Cris de Cansablanca le iba de una galleta pío. No, pero es que eso era más un monólogo de Santiago que otra cosa. Pero, ok, pero por eso fue que traje este tema a colación, porque entonces si él se va a Miami, ya él sabe que eso es una bendición ese nombre, pero a la vez una maldición, porque si él no está presente, la gente como que no logra copiar. Paso a explicarme, tú tienes los dueños del circo. Todo, toda la vida nosotros, en nuestra cabeza crecimos Ali David, Enrique, Enrique Ali David. Eso es los dueños del circo. Tú no participas en los dueños del circo, pero los dueños del circo siguen normal. Sigue en la paleta. Normal. Siguen jodiendo. Se sigue hablando de ello. Entonces, pero tú no estás ahí. Entonces, lo que te quiero decir es que si Santiago hace eso, donde él tiene un Dr. Natra, Chico Sandy, Top of Point, tiene a DJ Nabil, ahora tiene a Vitaly, y no lo puede dejar a ello hacerle un programa, coño, porque si lo deja a ello hacer un programa, yo sé que a las dos semanas hay problema. Hay problema en el contenido. No, porque es que lo que pasa es que ese es el programa de él. O sea, y para él es importante. Fíjate que por lo menos yo no estoy en los dueños del circo, pero los dueños del circo se desvirtuó en el aspecto de que ya no hay análisis. Lo que hay es chismes crudos, pero ya no, antes había un análisis, antes había un porqué de la noticia y una prueba del porqué se hacía. Ya no, ya se convirtió en un programa más de humor y todo lo demás, y me parece bien, ¿ok? Ahora, en el programa, en este caso, entiendo que el niño bonito de Santiago es a lo foque. Y él me dijo, en mi cara me dijo, no consigo a nadie que se pueda quedar con ese programa sin mí. Entonces, me imagino que en Miami él tendrá, no pondrá los foques, sino que tendrá, así se llamará la empresa, pero tendrá otro tipo de contenido. Porque recuerda que allá, si existen las demandas, allá sí existen las leyes. No, no podemos hablar con el mundo aquí. Él no puede hacer en Estados Unidos lo que hace en República Dominicana, porque aquí en República Dominicana es un chivo sin ley, pero allá sí. Ok. Entonces, me imagino que él tendrá que depurar muchísimo el contenido y dejar de hacer las asquerosidades que hace aquí. Ok. Hay una explicación, mi gente. Se trajo este debate. El Frequeo, suscríbase a este canal, dele like. El Frequeo, esta sesión muy bonita. Aquí, Enrique, Enrique podrá decir lo que le dé su bendita gana. Al igual yo. Aquí no vamos a andar de que manejo, que cuidado, que si fulano, no, no, no. Y es para joder. Se lo digo a usted que si se va a suscribir a este canal, usted lo que... Entiéndalo. Exacto. Sí, entiendan de una vez que aquí lo que se viene es a joder. A joder. Tanto Enrique que un empresario que está hecho, está realizado, no tiene nada que hacer con su vida, se sienta aquí conmigo, yo también. Y comenzamos a joder a Sara. Ese es el punto. Y le vamos a buscar cualquier detallito a cualquier cosa. Y aquí lo vamos a analizar. Sí. Vamos a joderle la paciencia y vamos a molestar al sensible. Ajá, Enrique te quiero. Y que exploten, que exploten, coño. Enrique, te quiero eso. Yo también te quiero. Usted me cuida. Adiós.